Los diputados de la Asamblea Legislativa tuvieron diferentes posturas tras conocer el anuncio del presidente de Estados Unidos sobre sus intenciones de nombrar a Ronald Douglas Johnson como el próximo embajador del país norteamericano en El Salvador. La fracción del FMLN consideró que el nombramiento de Johnson podría ser positivo siempre y cuando no tenga injerencia en asuntos de índole nacional, tal como consideran que lo ha hecho la actual embajadora Jane Maines. Lo que uno esperaría es que el siguiente embajador que se designe, en primer lugar, tenga como norma la no intromisión en asuntos internos del país, ya sea dando opiniones políticas, dando opiniones sobre los procesos, inclinándose hacia algún sector o alguna persona en especial. Bueno, de los cuatro que han estado aquí, de los cuatro abogados constitucionalistas que han estado aquí, al menos tres se han pronunciado abiertamente porque no haya injerencia de ningún embajador en temas políticos internos. Por su parte, fracciones como la de Arena, PCN, PDC y Gana restaron importancia a los señalamientos del FMLN y sostuvieron que cualquier diplomático que llegue a El Salvador cumplirá con una buena gestión. Bueno, a mí me parece una reacción muy prematura de parte del FMLN. Yo creo que lo que primero tenemos que hacer es conocer a fondo la persona. No es la primera vez ni será la última que los Estados Unidos pone a un embajador que tenga trayectoria dentro de las Fuerzas Armadas de los mismos Estados Unidos. Así es que no deberíamos de ponernos erizados por el simple nombramiento de un nuevo embajador. En este caso muy particular, yo prefiero no opinar sobre el nuevo embajador mientras no conozca más antecedentes. Son especulaciones que para mí no tienen validez, dado que lo que acabo de mencionar que solamente porque los antecedentes o donde proviene el señor embajador estemos pensando de que podría haber una cosa a la otra. Centrémonos en que es la persona que cree ser presidente de Estados Unidos, es la idónea para llevar lo que es las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador en este momento. Creo que Estados Unidos está viendo cómo protege los intereses y buscando un embajador que conozca de espionaje, de inteligencia del Estado para poder tener mayor información lo que pueda pasar a partir de las relaciones diplomáticas y comerciales que pueda tener El Salvador con China continental. Cualquier designación que haga el gobierno de los Estados Unidos, que son designaciones ratificadas por el Senado del mismo país, para nosotros pues muy bienvenida cualquier persona que sea así bajo esos procesos nominada. Ronald Johnson tiene una trayectoria militar, trabaja actualmente en la Agencia Central de Inteligencia, CIA, y ha sido asesor especial del Comando Sur de Estados Unidos. Su confirmación en el cargo nada más depende de que el Senado estadounidense lo ratifique en el cargo para ejercer funciones en el país. La nominación de Johnson llega después de que Jane Mames cumpliera sus tres años correspondientes de funciones como embajadora de la nación norteamericana en El Salvador. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, este es un informe de laprensagráfica.com.